La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Dime si tú quieres un último intento que aún tenemos tiempo Solo te pido una señal, abre la puerta, abre la entrada Rescátame, ayúdame Que llevo aquí, no sé si te tengo o te perdí Escúchame, ya lo entendí Dime cómo debo hacer Y en cada mirada se abre la ventana No importa que se atende con un nuevo amanecer Es fuerte el deseo de amarte sin miedo Yo te quiero, yo te quiero Escúchame, ya lo entendí Dime cómo puedo hacer Si te tengo o te perdí Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Gracias.